Padre mío bendito Creador del cielo y la tierra Señor nuestro, te pido permiso Para invocar a mi niña blanca En tu misericordia confío Padre Y te pido, me libres De todo lo malo que me rodea Primeramente, siempre me encomiendo a Dios Mi santa muerte, cuando usted quiera me voy Primeramente, siempre me encomiendo a Dios Mi santa muerte, cuando usted quiera me voy Padre nuestro, antes que nada, yo te pido a ti Madrinita, usted sabe que la llevo aquí Mi santa muerte, para usted yo le tengo su altar Sus oraciones veladoras no pueden faltar Que me proteja donde ande de todo y todo el mal Nunca ando solo, ella siempre a mi lado está Mi niña blanca, para usted una gran devoción Y las ofrendas que le entrego son de corazón Ángel de la muerte, misionera de Dios Tú eres mi luz, también mi protección Con usted en la mano cuando me llegue la hora Reina de reinas, para usted mi gran señora En ti confío, padre mío Líbrame del diablo y los demonios en mi camino De malhechores y de envidia Y cúbrame con su manto cada día, mi madrina Primeramente, siempre me encomiendo a Dios Mi santa muerte, cuando usted quiera me voy Primeramente, siempre me encomiendo a Dios Mi santa muerte, cuando usted quiera me voy Cuando usted quiera me voy Dios me dio la vida, usted va a tomarlo en día Yo la he visto llegar, pero no es hora todavía De noche y de día, mis pasos tú los guías Tú me das la calma, solo con tu compañía Cuídame de la envidia, también de las tempestades Quítame los falsos y las malas amistades Cúbrame con su manto, madrinita se lo pido Usted me hace fuerte pa' todos mis enemigos Me han compuesto corridos, pero ni uno como este Se lo dedico para usted, mi santa muerte La que me protege hasta mi último día Cuídeme en el camino que me espera mi familia Si tiene ojos que no me vea Si tiene oídos que no me escuche Si tiene boca que no me hable Si tiene manos que no me toque Si tiene pies que no me alcance Si tiene armas que no me hagan daño Primeramente, siempre me encomiendo a Dios Mi santa muerte, cuando usted quiera me voy Primeramente, siempre me encomiendo a Dios Mi santa muerte, cuando usted quiera me voy El día que me toque, mi santa no me quito Con gusto yo me voy nomás pa' ver a mi jefito Descansé mi viejo, algún día nos veremos Hoy estás con Dios, cuídanos de allá del cielo Aquí estoy con la jefita, muchas oraciones Pa' que a la familia no le falten bendiciones Aquí yo le echo ganas, jefito hasta que tope Y siempre el apoyo está en mi canalito Yo quiero un saludo pa'l compa Bien filas en Reynosa Ya saben moreno, a la orden se reporta Que me cuide mi flaca y Diosito me bendiga Mis hijos y mis hijas es lo que a mí me motiva Especial dedicación para la santa muerte De parte de un fiel creyente El jodido de Bambiú GR1 Y un saludo bien especial para el amor de su vida Flow de Cali